Hoy les traemos un vídeo que hace ratillo no hacíamos, una comparación de producto, aunque este nuevo vídeo no está siendo patricionado por nadie más que nuestros bolsillos. Hoy haremos un unboxing del último modelo del iPad Air y les contaré que me ha parecido luego de usarlo durante 30 días. ¡Vamos allá! Bueno mientras que les muestro el unboxing así rapín, les cuento que decidí comprar el iPad porque hace años veía a Sonja con el de ella, disfrutando dibujar digital en todos lados y yo me sentía triste y desolado. Así que de repente vi que había salido el nuevo iPad Air y que varia gente, varios de mis conocidos, me decían que era muy bueno para ilustración y ¡pum! vi una promoción en Amazon y de una lo compré, pero debí esperar, porque como siempre suelo ser, pensar y averiguarlo es mejor, pero ya que, les cuento, al comprarlo en general estaba muy feliz porque me estaba saliendo mucho más barato que comprarlo aquí en Colombia, en un iShop cuesta 3 millones 200 y con el cambio del dólar me estaba saliendo a 2 millones 100, también aproveché y compré de una lápiz que estaba a 129 dólares. ¡Qué error! Bueno, compré el resto de cosas, protector, el paper lag y a esperar. Llegó al casillero en Miami y cuando fue a entrar a Bogotá se complicó la cosa, pues el último gobierno aplicó una ley que no conocía que si pides algo arriba de 200 dólares te cobran el IVA más el impuesto nacionalización, algo que antes nunca me había pasado. Y como el recibo del iPad y el lápiz estaban juntos, ya se imaginarán el impuesto que me tocó pagar. Al final, aunque sí me salió más barato que comprarlo en un iShop, aquí me hubiera salido más barato aún comprarlo con importadores colombianos de tecnología, mucho más barato. Bueno, ya que, pero para los colombianos que están viendo este vídeo, sepan de esta ley antes de pedir algo mayor de 200 dólares. Como ven, el iPad con todo lo normal, bien tapadito su caja, junto con su cargador, stickers, manuales, nada raro por este lado. Sin embargo, el lápiz no tiene repuesto como los anteriores, o al menos yo no lo veo en la caja. Lo menciono porque el lápiz de Karu Luxart si venía con un repuesto en la punta. Elegí este verde que me parece el color más bonito que tiene ahora, pero hablemos de lo que importa, el hardware. Ay, pero de nuevo, miren este color tan bonito. ¿Qué se diferencia este iPad con un iPad Pro? Ya muchos de ustedes saben que nuestros vídeos están enfocados para artistas, así que esas serán las diferencias más importantes que hablaremos hoy. La diferencia más grande que uno puede obtener con este iPad es la RAM y el procesador. Mientras que la RAM de los iPad Pro van de 6 a 16 GB dependiendo el que compres, en el iPad Air vas a recibir solo 4 GB sin importar la cantidad de almacenamiento que tenga. Pero por el otro lado, este nuevo iPad Air tiene el último procesador de Apple que es más rápido que el procesador de la última generación de iPad Pro, unas por otras. En cuanto a capacidad, el iPad Pro cuenta con varias capacidades, aunque el precio aumenta exponencialmente dependiendo de esto, 128, 256, 512, 1 TB y 2 TB de memoria. Por su lado, el iPad Air tan solo lo tenemos disponibles en 64 y 256 GB. Si necesitas más de esta capacidad, sí te recomiendo pensar en un Pro, pero yo que he estado con Drive y iCloud pasando los archivos que ya no necesito del iPad al PC, no creo sufrir de problemas de almacenamiento. Eso sí, si bajas todos los freemium games, pues... Algo que como ilustrador también nos importa mucho es la pantalla. Hagamos la comparación con el iPad Pro de 11 pulgadas. El iPad Pro tiene una resolución de 2388 x 1668 píxeles a 664 puntos por píxel. Mientras que el iPad Air es de 2360 x 1640 a 264 pero la verdadera diferencia entre los dos son dos. Primero, la tasa de refresco de cada pantalla. Mientras que el Pro es de 120 Hz, el del iPad Air es de 60 Hz. Aunque a nosotros como ilustradores digitales no nos importa mucho, pero para edición de video imagino que la gente sí tendrá esto muy en cuenta y para shooters. También encontraremos una leve diferencia en el iPad Pro que llega a los 600 nits. Mientras que el iPad Air se queda a 500 nits. Eso es la luz que puede generar la pantalla. Eso sirve mucho si vas a dibujar con mucho sol. Pero ahora que solo lo he usado en casa con la pandemia, así que pues no he tenido ningún problema. Nunca llego a subir el brillo a más de la mitad. Otro de los puntos con bastante diferencia entre ambos dispositivos son las cámaras. Tanto el número como el tipo. Por un lado, el iPad Air cuenta con una sola cámara gran angular de 12 megapíxeles en su parte trasera y la cámara FaceTime HD de 7 megapíxeles en la parte frontal. Por otro lado, el iPad Pro cuenta en su parte trasera con un módulo de doble cámara formado por un lente gran angular de 12 megapíxeles, un lente gran angular de 10 megapíxeles y el sensor LiDAR. Como puedes comprobar, una gran diferencia que pone el iPad Pro claramente por delante. Y es que si nos vamos a la parte frontal encontramos otra clara ventaja del modelo Pro con respecto al Air. Y es que este primero cuenta con un sistema de cámara TrueDepth con ultra gran angular de 12 megapíxeles. Una auténtica maravilla para poder ofrecer una mayor calidad. Ahora hablemos del precio. Mientras que el iPad Pro de 11 pulgadas, que es el que más se le parece, tiene un valor de 799 dólares en el tamaño más pequeño de memoria interna y el de 12 pulgadas vale 1099 dólares, el iPad Air cuesta 599 dólares. Claramente la diferencia es abrumadora. Yo tomé en cuenta la diferencia de precio porque sabía que sólo lo usaría para ilustrar y nada más, pero si la cámara o la tasa de refrescos son un problema para ustedes, ahí es cuando no les recomendaría el iPad Air. Algo también a tener en cuenta es cuántas capas ustedes usan en sus ilustraciones. Para mí 4 GB de RAM es más que suficiente. Yo no hago pinturas ultra complejas de 100 capas. Máximo siempre llego a 30. Estuve haciendo pruebas usando el iPad Pro de Caru Luxart, que es el iPad Pro de 12.9 pulgadas con 256 de disco duro de última generación. Y la diferencia de capas que logramos fue una diferencia de 20 capas en un archivo A400 DPI. Fue en ese momento que empezó un bajón de rendimiento. Así que la verdad creo que para mi uso y mi tipo de ilustración ha sido una compra perfecta. Si tan sólo hubiera sabido de la ley de los 200 dólares, me hubiera salido más barato. Y hablando de impuestos, también a la hora de comprar Art Studio Pro o cualquiera, ahora te cobran IVA aquí en Colombia. The Sadness. Bueno, espero que este mini unboxing y comparación les haya servido para tomar una decisión de cuál comprar. Y sólo miren este verde tan hermoso de nuevo. Y hay muchos colores no como el Pro. No mentiras, escoja el que más crean óptimo para ustedes. También les recuerdo seguirnos en Patreos por más contenido, cómic, pds, stickers y demás. Y suscribirle y darle like si les gustó este video. Nos vemos en el próximo video. Chau!